Buenos días, vamos a hablar de comer a los animales. Bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta. Llevamos dos meses sin hacer vídeos y nos vamos a mentir, nos ha costado hacer este vídeo, pero queremos volver a compartir con vosotros nuestra experiencia aquí en la finca y la primavera es uno de los momentos más bonitos del año para compartir con vosotros, aunque por desgracia llevamos desde septiembre sin lluvia y el paisaje se asemeja más al mes de agosto que al mes de marzo, pero bueno, con suerte llueve pronto. Música Música A pesar de que no ha llovido y, por tanto, no hay flores en el campo, se nota que ha llegado la primavera. Música Tenemos la primera camada de gazapos de la nueva pareja de conejos, Pilar y Plácido. Siete lindos gazapitos desnudos. Música 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 Las gallinas, con los días más largos, han empezado a poner muchos huevos. Tenemos alguna gallina incubando, que pronto saldrán pollitos y tenemos una oca incubando también. Música Música La primavera está aquí, sin duda. Música 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 La realidad es que este año la primavera se nos ha echado encima y sentimos que nos llegamos a todo. Música 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 más flores y aromáticas, pero es un buen comienzo y nos ha hecho sentir que podemos, que llegamos a tiempo. Los tomates y los pimientos me gusta empezarlos bastante antes, probablemente los habría, si hubiera sido posible y la vida nos lo hubiera permitido, los habríamos sembrado hace dos meses, pero no es el caso y creo que es importante aprender a quitarse cierta presión de encima y si hay que comprar plantel este año, que seguro que compraremos plantel este año, pues se hace y ya está. Buenos días, estamos... Estamos bien. Estamos haciendo un vídeo. Creo que nos va a costar retomar el mismo ritmo que llevábamos antes, creo que incluso, bueno, nos está costando un poco como hacer este vídeo, cuesta retomar. Sí, y te preguntas, ¿cómo retomo? Sí. ¿Como si nada? ¿Recapitulamos? Recapitulamos. Este último mes hemos estado preparando bancales en el huerto. Cosechando los últimos cultivos de invierno, las coles, los puerros, limpiando y preparando los bancales para plantar esos cultivos que cuanto antes los plantemos mejor. Hemos plantado lechugas para tener lechuga hasta primavera y queremos seguir plantando lechugas cada dos semanas para poder ir cosechándolos de manera escalonada. Y hemos plantado las cebollas. Y por lo demás, hemos estado preparando todos los bancales que necesitaremos para trasplantar las cosas que tenemos en el semillero, en el invernadero. Aún quedan bastantes bancales por preparar, pero a estas alturas ya nos sentimos bastante bien. Hubo un momento que yo pensaba que no íbamos a llegar a todo. Cuando vemos todo el trabajo que tenemos que hacer, puede ser bastante abrumador. Ir haciendo poco a poco, día a día, y digamos, desglosando esos grandes proyectos en trabajos concretos que podemos hacer día a día. Creo que esa es la clave para no abrumarse con proyectos grandes. Y ahora nos sentimos bastante bien en cuanto a la puerta. Otro gran proyecto que nos ha ocupado y nos sigue ocupando mucho tiempo estos últimos meses y los siguientes meses es nuestro libro. Si no lo sabías, estamos escribiendo un libro de recetas. En un principio iba a ser un libro de recetas, pero digamos que el libro ha ido evolucionando a medida que lo hemos escrito o que lo estamos escribiendo. En principio iba a ser un libro de recetas de otoño-invierno. Y sigue siendo un libro de recetas de otoño-invierno. Pero además de recetas hemos incluido más toda la experiencia, las actividades y las sensaciones que hacen un invierno para nosotras aquí en la finca. Otoño-invierno. Y para eso teníamos que vivir el invierno y procesar esas emociones para poder darles forma y ponerle palabras. Y eso nos ha llevado mucho tiempo y sobre todo mucho espacio mental. Pero al igual que con la huerta, este proyecto del libro que parecía un proyecto grande, inasequible y bastante abrumador. Ahora que le hemos dado forma y le hemos dedicado día a día, tiempo y vamos viendo que toma forma, nos sentimos bien. Y sentimos que estamos al día y que nos ha dado para hacer este vídeo y para ponernos un poco, para empezar a hacer más cosas. Y creo que eso viene de sentir que estamos al día y también es esa energía de la primavera que te impulsa a hacer cosas. Y que si no las haces y llegas tarde, no las haces nunca. Y bueno, aquí estamos. Eso es mucho. En cualquier caso, el libro esperábamos tenerlo terminado para la primavera. Pero debemos ser realistas y para este proyecto no podemos hacerlo con prisas. Y por otro lado, es un libro de otoño-invierno. Sacar un libro de otoño-invierno en primavera es como que no tiene mucho sentido. Entonces, nos hemos propuesto terminar el libro y que el libro esté impreso y en vuestras manos en otoño. Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que queremos empezar a hacer es trabajar más a las yeguas. Y esto es algo que he repetido varias veces a lo largo de los años, pero esta vez se siente diferente. Hay como un nuevo propósito y una nueva visión de futuro que aún se está formando, aún está tomando forma, pero desde luego que incluya a las yeguas. Queremos que estén en forma y que estén activas, lo cual también nos incluye a nosotras. Y queremos hacer más excursiones con ellas y que formen parte de algunos de nuestros futuros viajes. Para eso, pues también he dado un paso más y yo he empezado a sacarme el carné de conducir de remolque no ligero, por así decirlo, que es así como se llama, con la idea de que, bueno, esto nos va a abrir las puertas a este tipo de viajes y nos va a dar más libertad y más opciones de cómo viajar con las yeguas. Primera parada, el olivar, vamos a cambiar el riego que han estado podando esta semana. Primera parada, el olivar, vamos a cambiar el riego que está en el riego que está en el riego que está en el riego. Las yeguas han estado engordando durante el invierno y Afrodita está, bueno, pues está algo gordita de más. Y las sesiones de ejercicio le cuestan un poco y, bueno, realmente a mí también, porque yo no estoy en forma tampoco. Y Diana es que realmente es una máquina que no se cansa nunca y esto le viene de genética y no engorda tampoco, le cuesta mucho engordar. Y, bueno, nos gustaría enseñaros más a las yeguas en los vídeos de ahora en adelante y enseñaros, pues, su progreso y, bueno, pues lo lindas que son. Porque lo son, lo son muy lindas y las queremos mucho. Y, bueno, pues, su progreso. Bueno, aquí estamos, de vuelta. Sí. La verdad es que nos ha costado bastante hacer este vídeo. Volver a la rutina. Bueno, rutina. Al día a día. Sí. Esperamos poder volver a ser constantes en cuanto a los vídeos que sacamos, pero os pedimos un poco de paciencia y comprensión mientras intentamos, digamos, encontrar un equilibrio entre nuestro trabajo escribiendo el libro que nos lleva varias horas al día en el ordenador. En el ordenador. Y editar vídeos también lleva varias horas al día en el ordenador. Pero sí que vamos a intentar ser constantes en Instagram. Así que os invitamos a que nos sigáis en Instagram si no nos seguís aún. No sé, realmente hemos tenido un invierno de todo menos tranquilo. Sí, para nada como otros inviernos o como esperábamos. Sí, o como el invierno típico que pasamos aquí. Esa sensación de tranquilidad que trae el invierno, de estar en casa, de tener horas para hacer cosas, que en este caso ha sido el libro. Hemos tenido tantas otras cosas, la vida se nos ha echado encima, que no hemos tenido un invierno tranquilo. Y ahora viene la primavera y es que se huele en el aire todo el trabajo que hay que hacer de preparar la huerta, que bueno, creo que ya estamos un poco más al día y bien encaminadas y ya se nos ha quitado esa sensación abrumadora de estrés. Y hemos entrado en un buen ritmo escribiendo todos los días en el libro, que hemos encontrado como que ya era el momento de volver a retomar los vídeos. Y también, bueno, porque nos gusta compartir con vosotros lo que ocurre aquí en la finca y bueno, y oír de vosotros. Y este tiempo sin vídeos nos ha hecho ver lo que nos gustaría cambiar, de lo que nos gustaría hacer más este año. Y no vamos a decir demasiado ahora porque no lo tenemos claro ni nosotras, pero queremos viajar más, explorar España y sus diferentes climas y paisajes. Sí, y creo que a medida que las ideas vayan estando más claras en nuestra mente, mientras vayamos compartiendo nuestras aventuras, pues íbamos compartiendo más con vosotros eso, lo que más, lo que vamos teniendo claro. Y eso, que nos gustaría... En resumen, esperamos que este año o estos próximos meses de vídeos no sean todos aquí en la finca, en poder salir y preferiblemente con los caballos, algo que nos hace mucha ilusión. Sí, desde luego que los caballos creemos que sean parte de ello, no en todos los viajes, pero incluirlos más. Sí, entonces esa es nuestra visión. Y también queríamos preguntaros, porque nos ayuda mucho a encaminarnos, ¿qué es lo que te gusta de nuestro canal? ¿Qué es lo que te hace volver vídeo tras vídeo? ¿Qué te transmiten nuestros vídeos? Y... ¿Qué te gustaría ver más de nuestros vídeos? Sí, exacto. ¿Qué es lo que sientes que te aportan nuestros vídeos? Y de lo que quieres que te aporten más, ¿no? Porque nos ayuda mucho a formar el mensaje. Nos ayuda mucho que desde fuera alguien le ponga palabras, porque obviamente en nuestra mente hay una idea, pero nos viene bien ponerle palabras y enfocarnos en lo que más valor aporta. Y bueno, eso es lo que queríamos transmitir en este vídeo, es un poco una recapitulación, un poco visión de futuro. Queremos intentar ser constantes, como mínimo dos vídeos al mes, sino tres o cuatro en domingo. Y ojalá lleguemos a hacer más, a entrar en más ritmo. Pero al final... Hacer vídeos era lo principal cuando empezamos el canal. Y a través de hacer vídeos han surgido más proyectos que, por suerte o por desgracia, compiten con los vídeos. En cuanto a tiempo y espacio mental. Entonces, queremos un poco como finalizar todos esos proyectos para poder volver a hacer más vídeos y encontrar un buen equilibrio. Y que los proyectos que hagamos no compitan tanto con los vídeos, porque al fin y al cabo, los vídeos, nuestra comunicación con vosotros, es lo que hace que todo sea posible. Entonces, si el resto de proyectos no nos permite hacer vídeos, no es sostenible. ¿No? Totalmente de acuerdo, sí. Así que... Bueno, ese es el mensaje de este vídeo. Y que vamos a intentar ser constantes. Pero por favor, seguidnos en Instagram, porque ahí vamos a ser más constantes. Es más fácil que los vídeos. Y queremos empezar por algún lado a ser bien constantes. Sí, constantes. Y enseñar detallitos que a lo mejor en los vídeos se pasan por alto o... Bueno, y que no llegas a grabar. Sí, que no hace falta tampoco profundizar tanto en Instagram. Entonces... Es más llevadero. Es más llevadero. Es más rápido. Es más el día a día. Mientras que los vídeos es algo más elaborado. No. Que... Muchas gracias por estar aquí y por seguir nuestra experiencia y nuestra... No sé. Por seguirnos. Sí, realmente sin vosotros nada lo que hacemos sería posible. Y vosotros sois nuestro arma secreta o nuestra arma más poderosa. Sí. Así que os estamos eternamente agradecidas por estar allí. Aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.